miren esto ocurrió la noche de ayer en un bar un bar clandestino aparentemente en tulum en el estado de quintana roo una masacre cinco personas murieron un comando armado entró y disparó contra los clientes de este lugar este bar que se llama la ceiba en la comunidad de manuel humay en la zona de transición del municipio cinco muertos además de heridos esta comunidad manuel humay que así se llama había ya sido protagonista de otro ataque armado apenas el día martes una mujer en aquella ocasión recibió un disparo afortunadamente está viva no la mataron el día de ayer un comando armado atacó a este lugar llegó al bar que se encuentra ubicado en el kilómetro 32 de la carretera tulum coba a eso de las 10 de la noche presuntamente llevaban armas largas dispararon contra todo lo que se moviera y dieron muerte a cinco personas dos mujeres y tres hombres tres de ellos fallecieron en el exterior del lugar dos quedaron tendidos en el área de la cocina el resto de las personas huyeron hacia el monte para salvar la vida de acuerdo con los testigos las ráfagas de estas armas largas duraron al menos 30 segundos 30 segundos imagínense pero pues son armas largas imagínense ustedes al lugar a unos cinco kilómetros de distancia estaba un poblado y hasta ese lugar llegaron agentes de la policía municipal acordonaron el lugar y dieron parte a la fiscalía general del estado nadie fue detenido por los hechos horas antes una persona había sido asesinada en la cabecera municipal aunque parece poco probable que estos hechos se relacionen entre sí imagínense ustedes en los dos casos tanto el del hombre asesinado como el del ataque al bar se hicieron reportes al número de emergencias llegaron las policías la policía se presentó en los dos lugares pero no hay detenidos otra vez y las personas que atacaron este bar pues quién sabe quiénes sean no tienen ni la menor idea supuestamente la fiscalía general del estado llegó a la escena del crimen a recabar datos pero pues no se sabe quiénes fueron cinco personas muertas en un bar y otra persona asesinada en la misma localidad así las cosas pero eso sí hay que hacer un tren maya saben cuál es la forma de recuperar otra vez a estos lugares como atractivos turísticos porque indudablemente han bajado ya la gente no va a estos lugares es precisamente esto contener la violencia por eso no van ya les he comentado que conozco a una persona aquí donde vivo de hecho es la estilista que la peluquera que me corta el pelo ella me contó que fue a méxico y estuvo allá en cancún y que le daba miedo y que de hecho les advirtieron que no salieran de las instalaciones del hotel entonces pues esa gente no regresa a méxico esa gente no vuelve a méxico no vuelve a esos lugares porque es peligroso para reactivar el turismo sin necesidad de destruir nada lo que tendrían que hacer es contener esto quién demonios va a querer ir a tulum en estos días con el ataque armado a un bar y que no hay detenidos y mueren cinco personas y otro muerto en otro lado quien quien va a querer ir ese es el problema ahí se los dejo con paz saludos